La Presidenta parece abogada de yacimiento, no Presidenta de una Comisión de Investigación, porque ella misma se pone a cortar la palabra, a cortar la respuesta y sobre todo a cortar la información que puedan proporcionar. Sí, un dato que ha quedado establecido de forma muy interesante es que CanSENO fabricó los equipos, los talados de perforación, lo fabricó una empresa RG donde Buró Veritas hizo todas las inspecciones. ¿Es decir, CanSEN subcontrató a otra empresa en la China? Claro, lo que esto deja claro es que si CanSEN subcontrata otra empresa para que fabrique el equipo, entonces CanSEN es una intermediaria. ¿Por qué contratarla directamente? ¿Por qué no habría ido a contratar directamente a la empresa que lo fabrica? Que hubiera sido lo lógico. Es parte de las preguntas que tendríamos que hacer en su momento a las autoridades de yacimiento que sean convocadas. ¿Es satisfactorio el informe que está dando Buró Veritas? Bueno, lo que no es satisfactorio es la actitud en esta comisión donde no se deja justamente que se hagan las preguntas como corresponde y se corta la respuesta a la gente que se convoca y la propia presidenta de la comisión responde por ello y busca dar aclaraciones, lo cual obviamente es nuevamente una obstrucción a la investigación. Gracias, señor. Gracias.